El tortell, el tortell, es bonisima el tortell No voy que en toque la fada, voy la corona del rey El tortell, el tortell, es bonisima el tortell No voy que en toque la fada, voy la corona del rey Y aun es pas tres monostrades que no me son nunca blan Y que dintre se lo amaguen un tresor o ve un parant Si et toque la figureta, la corona et pots posar Pero si trobes la fada, hay que tocar a pagar El tortell, el tortell, es bonisima el tortell No voy que en toque la fada, voy la corona del rey El tortell, el tortell, es bonisima el tortell No voy que en toque la fada, voy la corona del rey El tortell, el tortell, es bonisima el tortell No voy que en toque la fada, voy la corona del rey El tortell, el tortell, es bonisima el tortell El tortell, el tortell, es bonisima el tortell